Bienvenidos a una nueva revisión de tema en el canal de Infecto Juanpa. Mi nombre es Claudia Lorena Martínez Avendaño, residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre, sección Alcalí. Y hoy vengo a traerles este tema llamado infección por adenovirus, un enemigo con muchas caras. Hablaremos sobre una parte introductoria, características del virus, epidemiología, fisiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Sabemos que el adenovirus nos puede generar múltiples síndromes clínicos en cuyos manifestaciones podemos encontrar diversos órganos o sistemas comprometidos que nos pueden hacer pensar en múltiples diagnósticos, por lo cual su sospecha clínica no es tan sencilla al principio. Nos puede generar enfermedades de vías respiratorias altas y bajas, faringitis, cistitis y cuadros de gastroenteritis. La infección aguda por adenovirus es seguida por una latencia sin síntomas, con periodos intermitentes de excreción viral. La mayoría de los niños tienen anticuerpos contra múltiples de los serotipos de adenovirus, principalmente los serotipos del 1 al 7 y es importante reconocer que los números de los serotipos se han asignado de forma histórica según el momento que han ido apareciendo y en este momento contamos con más de 67 serotipos y a esto debemos el nombre de esta charla. En cuanto al adenovirus, este pertenece al género de mastadenovirus. Son víridos con una cápside icosaédrica de 240 exones. Este es un virus de doble cadena de ADN sin envoltura y se agrupan en 7 cero grupos según la característica de hemaglutinación. Él presenta una partícula compleja que está conformada por varias proteínas virales y se compone de tres proteínas capsídicas principales, el exón, el pentón y la fibra como podemos ver en la imagen. Su variabilidad antigénica en las proteínas es la que le va a permitir tener un diferente tropismo y así de esta manera poder actuar en diferentes órganos. Debido a su ausencia de una envoltura lipídica, todas las revisiones nos hablan sobre la resistencia tan importante que tiene adenovirus ante múltiples desinfectantes y detergentes dado esta característica y es lo que no permite una adecuada prevención en su tratamiento. En cuanto a la epidemiología, tenemos que este causa entre el 5 y el 8% de las enfermedades febriles en la población pediátrica. La mayoría de los pacientes en las que se ha logrado identificar el virus están por debajo de los 10 años de edad. Las epidemias del virus se describen a nivel mundial en lugares o entornos cerrados con mayor frecuencia o mayor prevalencia que en aquellos sitios adecuadamente abiertos o ventilados. Es como su transmisión en niños que asisten a guarderías y jardines, como la mayoría de los virus respiratorios en población pediátrica. Cerca del 5% de las enfermedades diarréicas agudas son causadas por adenovirus, aproximadamente el 5% de las enfermedades de vidas respiratorias superiores y el 10% de las neumonías de etiología viral en pediatría. Tenemos esta tablita en la cual podemos ver algunos de los serotipos que tenemos para adenovirus, la población más susceptible ante ellos, que en general, como podemos ver, van a ser niños, excepto para los del 1 al 7 que incluye también a los lactantes, y el 21 y el 56. Y podemos ver algunas de las manifestaciones más frecuentes presentadas por estos serotipos, como lo son la faringitis, en los serotipos del 1 al 7, fiebre faringoconjuntival, serotipos 3 y 7, del 1 al 3, el 21 y el 56, neumonías del 1 al 4 y el 7, conjuntivitis. 8, 11, 19, 37, 53 y 54, queractoconjuntivitis. El 1, 2, 4 y 5, invaginaciones intestinales. El 7, el 11 y el 21, más frecuentemente asociados a cistitis hemorrágica. Y el 7 y el 21, asociados a miocarditis. En cuanto a la fisiopatogenia de la infección por adenovirus, tenemos que esta se inicia mediante la inhalación de aerosoles por secreciones que tienen contacto directo con la conjuntiva o por pie de transmisión fecal oral. Posterior a esto, el adenovirus se une a receptores de la superficie celular, el receptor primario para adenovirus va a ser denominado el receptor de virus Coxsack y B. adenovirus. Y este es un componente de las uniones celulares estrechas epiteliales expresado sobre todo en hígado y en pulmón. Por medio también de esta inhalación de aerosoles, de secreciones que tienen contacto con la conjuntiva o transmisión fecal oral, también hay otra vía por la cual el adenovirus se unan a una proteína transmembrana CD46, CD80 y CD86 que van a facilitar al adenovirus la unión y la internalización de este en las células huésped y se va a internalizar en estas células por medio de endocitosis. Posterior a esto, lo que ocurre es la acidificación del endosoma que va a inducir cambios estructurales en la capsi del virus. Esta capsi va a sufrir unos cambios conformacionales y se va a liberar en el citoplasma, facilitando de esa manera la translocación del genoma viral al núcleo celular. La transcripción del ARN mensajero viral y la replicación genómica se producen en el núcleo, donde también este se une a partículas de la progenie del virus. La activación de esta transcripción viral lo que hace es que conduce a una expresión de varias proteínas que dan lugar a una desregulación del ciclo celular y a una modulación de la respuesta inmunitaria antiviral del huésped. Posterior a esto, la lisis de la célula va a liberar nuevas partículas infecciosas, ocasionando mayor daño en mucosas epiteliales y desprendimiento de restos celulares e inflamación. Esto finalmente induce la respuesta de neutrófilos, macrófagos, linfocitos en el lugar de la infección y esto induce a la liberación de citoquinas que van a generar los síntomas según el órgano que esté afectado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces tenemos que estas van a depender del serotipo que esté generando nuestra sintomatología, dado que hablamos sobre esta característica tan versátil que tiene adenovirus por tener este tropismo hacia diferentes tejidos. Entonces, en la población infantil sabemos que las enfermedades más prevalentes van a ser gastrointestinales y de vías respiratorias sin ser las únicas que se van a presentar. Generalmente, la literatura nos habla de que estas van a estar ocasionadas por los serotipos del 1 al 7, pero como ya hemos mencionado previamente, sabemos que existen otros serotipos que ya se han identificado en otras manifestaciones clínicas en otros órganos. La mayoría de las infecciones van a ser autolimitadas, aunque en ciertos casos como en pacientes inmunocomprometidos o recién nacidos, estas pueden ocasionar enfermedades graves y potencialmente mortales. Dependiendo del serotipo y de su tropismo, pues vamos a tener diferentes síndromes clínicos. Entonces, nuevamente, vemos cómo existen algunos de estos serotipos ya que les mencioné previamente y que vamos a hablar y caracterizar un poco más dentro de las manifestaciones sistémicas. Entonces, a nivel respiratorio, tenemos la prima infección en lactantes menores que puede manifestarse como bronquiolitis o como neumonía. En cuanto a las neumonías que son causadas por adenovirus, tenemos que estas tienen algunas características más típicas de enfermedad bacteriana, como lo van a ser infiltrados lobulares, fiebres y derrames. Es muy común también a nivel respiratorio que adenovirus genere faringitis acompañada de rinorrea y de rinitis, amigdalitis exudativa y adenopatías. Hay algunos serotipos de este virus que pueden llegar a ocasionar neumonías complicadas con derrames pleurales importantes, bronquiectasias mortales, generalmente en lactantes, y las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser fiebre, dolor de garganta, tos, disfonía y rinorrea. A nivel radiológico, podemos evidenciar opacidades bilaterales en vidrio esmerilado. Entonces tenemos que dentro de las manifestaciones respiratorias, las especies que más se han visto identificadas van a ser aquellas que pertenecen a las especies C, B y a las E. Estas van a ser las más comunes en los primeros años de vida y dentro de estas, en el grupo C tenemos los serotipos 1, 2 y 5, que se van a limitar principalmente a las vías respiratorias superiores, generando faringitis y amigdalitis. Y los serotipos 3, 7, 14, 21 y 55 han sido los más frecuentemente identificados dentro de las especies B y el tipo 4 de la especie E, que van a tener un curso inicial similar a un cuadro gripal, pero este generalmente suele ser más grave y se asocia a un mayor tiempo de fiebre o a una fiebre de un mayor difícil control. Estos tipos de adenovirus van a utilizar diferentes receptores celulares y por lo tanto van a mostrar también un pronunciado tropismo por conjuntivo y por tracto respiratorio inferior. Estas infecciones respiratorias por estos serotipos que tienen mayor afinidad por tracto respiratorio inferior van a generar con mayor frecuencia bronquitis, en casos graves neumonías atípicas y síndrome de dificultad respiratoria. Sabemos también que en los últimos años hemos visto un mayor reporte y mayor evidencia en la literatura sobre bronquiolitis obliterante como una complicación cuya principal causa y principal agente etiológico va a ser adenovirus. Entonces, este artículo, por ejemplo, es publicado en el 2019, dice adenovirus de la neumonía a la bronquiolitis obliterante y nos habla sobre la bronquiolitis obliterante como este proceso de reparación anómalo que cursa con inflamación, fibrosis y lesiones cicatrizales del parénchima de la vía aérea y de los vasos pulmonares que va a generar progresivamente una disminución de la capacidad pulmonar que puede ir desde leve hasta severa. Y ya se ha identificado que la primera causa de bronquiolitis obliterante es adenovirus. Las cepas que principalmente se han asociado a estas infecciones respiratorias graves que pueden desencadenar bronquiolitis obliterante son la 3, la 7 y la 21. Entonces, también adenovirus puede generar las enfermedades gastrointestinales. Dentro de estas, la enfermedad diarrea y caguda que generalmente va a tener un curso autolimitado y que se va a manifestar asociándose a fiebre y a vómito. Los serotipos que están mayormente implicados en estas manifestaciones van a ser el 2, el 3, 8, 31, 40 y 41. Sin embargo, dentro de estas manifestaciones hay algunos de ellos que pueden cursar con unas complicaciones digestivas y son los serotipos 40 y 41 los que se han visto más frecuentemente asociados a adenitis mesentérica que pueden en algunos casos evolucionar a invaginaciones intestinales. Ahí tenemos otra entidad a nivel abdominal gastrointestinal en estos pacientes y es la hepatitis por adenovirus. Es frecuente que en la literatura lo encontremos sobre todo referido en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que tienen trasplantes hepáticos. El 3 al 10 por ciento en niños con trasplantes hepáticos, el adenovirus ha generado pérdida del injerto y fallecimiento de estos pacientes. Sin embargo, es de resaltar que también podemos encontrar hepatitis por adenovirus en pacientes inmunocompetentes. La clínica de la hepatitis por adenovirus no va a ser tan específica y el diagnóstico definitivo, según la literatura, se hace mediante la identificación del virus y biopsia hepática. Generalmente suele relacionarse con el serotipo 5. Tenemos este artículo que nos habla justamente de esta daño renal o lesión hepática que puede manifestarse por adenovirus. Entonces, dentro de esta tenemos que los pacientes van a tener síntomas muy inespecíficos, por eso no es tan fácil llegar al diagnóstico inicialmente. Los pacientes inmunocomprometidos pueden tener un desenlace fatal y en algunos reportes se evidencia posfatasa alcalina y transaminazas que aumentan rápidamente al inicio de la enfermedad como una característica común dentro de los pacientes con hepatitis por adenovirus. También tenemos las enfermedades oculares en las cuales los pacientes pueden cursar con el síndrome de fiebre faringoconjuntival y este es caracterizado por fiebre, faringitis, conjuntivitis no purulenta y linfadenopatías cervicales y preauriculares. Va a estar más frecuentemente causado por los serotipos 3 y 7 y las especies B y E. Generalmente la conjuntivitis por adenovirus es bilateral. Generalmente tiene un curso autolimitado y leve y no va a requerir un tratamiento para la conjuntivitis. También se han asociado otros serotipos como el 8, el 37, 53, 54 y 64 a queratoconjuntivitis adenovirica. Esta se manifiesta como una conjuntivitis folicular, unilateral o bilateral, además de infiltrados corneales subepiteliales que van a ser dolorosos y van a generar que el paciente nos refiera que tiene visión borrosa. Tenemos también las enfermedades geniturinarias asociadas a adenovirus y dentro de estas tenemos la cistitis hemorrágica que va a cursar con hematuria macroscópica con una duración de aproximadamente 3 días sin fiebre que puede continuar luego con hematuria macroscópica y disuria durante algunas semanas con pruebas de función renal dentro de los rangos normales. Va a estar más frecuentemente asociada con serotipos 11, 25, 34 y 35 de la especie B. Algunas de las complicaciones entonces más frecuentemente mencionadas en la literatura van a ser meningitis y meningoencefalitis asociadas al serotipo 7, bronquiolitis obliterante, miocarditis y en miocarditis es específico que tengamos una PCR para adenovirus positiva y falla hepática. Los tres grupos de pacientes que se van a ver mayormente comprometidos por adenovirus y que van a tener un desenlace más grave o mortal van a ser los neonatos, los pacientes con alguna inmunodeficiencia o inmunocomprometidos por alguna enfermedad crónica y los pacientes post-trasplantados. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que vamos a requerir la identificación del virus por medio de alguna prueba diagnóstica, dentro de estas están el cultivo viral, los antígenos específicos para adenovirus, serología para adenovirus con IgM e IgG, PCR para adenovirus. La PCR encuentra material genético específico del virus con la sensibilidad al 96% y una especificidad al 100%. La serología con IgG e IgM pues va a identificar anticuerpos frente a estos antígenos del virus. El cultivo va a aislar el serotipo y generalmente se habla de que crece entre 2 a 7 días. La biopsia, vamos a encontrar pequeñas inclusiones o sinófilas y vamos a tener también el ELISA donde pues va a haber un análisis de inmunoabsorción mediante enzimas que se utiliza específicamente para detectar adenovirus 40 y 41 en heces. Las muestras de análisis para adenovirus se pueden tomar a partir de diferentes muestras como lo son los prótesis nasofaringeos, en raspados conjuntivales, en heces, en orina, en líquidos cepalorraquidio o en tejidos. La mayoría de los serotipos vamos a tener 2 a 7 días en el cultivo por lo que es muy útil en pacientes graves que requieren identificación temprana de la gente causal. La serología va a identificar anticuerpos frente a los antígenos más comunes pero esta no se va a utilizar de modo rutinario. La toma de biopsia de tejidos también va a ser útil pero tampoco se toma de forma rutinaria. Nos hablan de que proteína se reactiva, no específica para adenovirus sino PCR convencional. Podemos verla elevada incluso cerca a 100 miligramos por litro sin estar hablando de que tengamos una infección bacteriana sino que estemos frente a una infección por adenovirus. Y finalmente tenemos el panel respiratorio de tecnología Firmaray que nos permite la identificación de este patógeno de una manera más rápida. En cuanto al tratamiento, en pacientes inmunológicamente sanos sin ninguna enfermedad crónica de base va a ser exclusivamente sintomático. Y en casos individuales ya de neumonía grave por adenovirus u otras infecciones de órganos, la literatura nos habla de terapias con antivirales especialmente con sidofovir. También tenemos dentro de estas el ganciclovir y la vidarabina. Hay algunas contraindicaciones para el uso de estas. Principalmente el sidofovir va a ser insuficiencia renal, del ganciclovir neutropenias y trombocitopenias graves. Y de la vidarabina vamos a tener por insuficiencia renal o hipersensibilidad al medicamento. Estas son las contraindicaciones para el uso de estos antivirales. Las medidas de prevención van a ser la mayoría las mismas que utilizamos con cualquier otro virus. El lavado correcto de manos, el uso de mascarilla. Y para adenovirus debemos tener en paciente que está cursando con una infección por adenovirus, aislamiento para gotas y por contacto. Finalmente tenemos este algoritmo del manejo del paciente con adenovirus. Entonces, lo primero es la sospecha clínica en el paciente que puede tener fiebre, malestar general, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, adenopatías, dolores abdominales. Y si lo sospechamos, entonces debemos realizar cualquiera de los métodos de identificación del virus. Si este nos sale negativo, pues tenemos que irnos a buscar diagnósticos diferenciales. Si nos sale positivo, entonces nos vamos a situar en tres diferentes escenarios. El paciente inmunocompetente, el paciente inmunosuprimido o el paciente que cursa con una enfermedad grave. Y el inmunosuprimido y el que cursa con una enfermedad grave, la literatura nos dice que lo manejamos de la misma forma que es iniciando tratamiento con antivirales. Y el inmunocompetente, si no tenemos enfermedad grave, simplemente vamos a vigilar la autolimitación del cuadro y darle un manejo sintomático. Y en el paciente que cursa con enfermedad grave o mala evolución clínica, también vamos a ir hacia el escenario que hablaba previamente, que es el manejo con antivirales. Muchas gracias.